Música Alrededor de 100.000 compuestos químicos sintéticos han sido comercializados en diversidad de productos que envuelven nuestra vida diaria. Muchos de ellos sin haber sido suficientemente testados, ya no solo individualmente, sino las potenciales interacciones entre ellos. Entre un 12 y un 15% de la población civilizada ha empezado ya a tener reacciones extremas a estos químicos, sin ni siquiera saber qué les está ocurriendo. Y en los casos más graves, la carga tóxica es tal que las personas afectadas deben vivir aisladas del mundo para poder subsistir. Mientras tanto, los medios de comunicación no se hacen suficiente eco de la alarmante situación y las autoridades sanitarias no reconocen oficialmente la enfermedad y miran hacia otro lado. Sencillamente, no interesa. El problema se conoce como sensibilidad química múltiple. Empecé con muchos dolores, empecé a notar unos dolores tremendos en el cuerpo, en los músculos, empecé a estar más cansada. Empecé a notar, yo era una persona que me encanta estudiar, he hecho varias especialidades, después de medicina, me hagan que ser una persona muy curiosa, realmente curiosa, me gustaba, me tragaba los libros y de repente empezaba a notar que ya no era capaz, que empezaba a notar que no relemía las cosas, que empezaba a perder la memoria y realmente empezaba a sentir que yo no era mi cuerpo, decía, ¿qué me está pasando? Yo no me reconozco a mí misma. Era una persona extraña a mí misma. Y bueno, pues así fui poco a poco hasta que llegué un momento en el que empecé con unas neuralgias espantosas, sobre todo recuerdo en el brazo derecho, me moría, o sea, había momentos que era como si me estuvieran clavando un puñal del dolor, tenía sensaciones a veces de ahogo, la respiración, notaba muchos picores, empezaba a tener muchas reacciones alérgicas y entonces, bueno, pues empecé a decir, ya no puedo más, ya lo necesito, ya no puedo más, realmente algo me está ocurriendo. Empecé la peregrinación de médico en médico, una de mis colegas, y bueno, pues efectivamente como no conocían esto, no lo reconocían tampoco, y tampoco tenían la suficiente humildad en ese momento de decir, lo desconozco, yo no te puedo ayudar, probablemente te pasa algo, pero yo no te puedo decir qué es y te recomendaría que intentaras no. Directamente me mandaban de psicólogo a psicólogo, a algún psiquiatra, esto te lo estás inventando, esto no puede ser, ¿cómo te van a ver? Cuando yo empezaba a describir que me molestaban las colonias, los perfumes en mi casa se utilizaban, imaginaos, cinco hijos, un marido, varias personas de servicio, vivía en un chale grande, pues era una locura, cinco hijos, era una locura, una verdadera locura, cómo podía yo cortar todo aquello, entonces era la colonia de uno, la crema hidratante del otro, el suavizante de pelo, y entonces yo me volvía loca, yo decía, Dios mío, yo no puedo seguir viviendo aquí, y entonces bueno, pues realmente, de hecho, me acuerdo una anécdota, ahora me río en aquel momento, fue terrible, que fui incluso a ver a una psiquiatra, y porque dije, bueno, no sé, a lo mejor realmente de verdad, lo estoy inventando, a lo mejor realmente de verdad, es una fobia, y ojalá encuentre solución, ojalá, aunque sea me diga alguien, que esto es una solución, porque esto es un martirio, yo no quiero seguir viviendo así, yo sentía que estaba muy lucida, que no tenía ningún problema psiquiátrico, pero incluso llegué a un momento en que iba a decir, vale, pues, entonces, pues nada, pues efectivamente, fue una psiquiatra, y claro, fue mi sorpresa cuando ella dijo, que prácticamente sin hablar conmigo, porque me habló cinco minutos, y eso solamente por lo que le habían dicho, por lo que le habían contado, decidió que efectivamente, que lo que me dio era una psicosis, que me había vuelto obsesiva, porque me molestaban las colonias, esos perfumes, entonces me planteaba un poco, que por qué no nos íbamos a ir acostumbrando, poquito a poquito, a colonias, entonces era, vamos a ir dosificando, entonces, un día que se ponga a tu marido, otro día que se ponga a tu hija, otro día el otro hijo, yo me moría, yo me moría, yo decía, Dios mío, pero esto no puede ser psicológico, si es que me moría, era unos dolores, el estómago se me cerraba, unas náuseas, unas ganas de vomitar, así fue durante tiempo y tiempo y tiempo, y estuve muerta, pues prácticamente durante, aquí metida aquí en el olivar, encerrada en mi habitación, precintando la ventana y la puerta, con un papel de aluminio, porque ni siquiera el papel de plástico lo aguantaba, no podía abrir la ventana, porque cualquier humo del coche, aunque estuviera en la carretera, pues como a un kilómetro, un kilómetro y medio, me venía y me ahogaba, y no podía entrar nadie, no podía entrar ningún enfermero, porque no lograba que viniera nadie, que no oliera, porque claro, cualquier cosa emanaba, aunque estuvieran varios días sin lavarse, yo en aquel momento la sensibilidad que tenía era tan tremenda, que no lo podía tolerar, me pinchaba yo misma las venas, porque no podía comer, se me paralizó el intestino totalmente, y estuve con un suero, así durante un mes, hasta que llegó un momento en que me di por la medicina, y ya dije, se ha acabado, ha llegado mi momento, y se ha acabado, entonces en ese momento, gracias a estas dos amigas mías que se turnaban, pues conseguimos unos amigos, que me dejaron un avión que tenían privado, pues yo no hubiera podido ir a un avión normal, por supuesto, hubiera sido imposible, y con oxígeno y mascarillas, me acuerdo que en ese momento me acompañó mi hijo pequeño, que tenía en ese momento 12, 13 años, llorando, me dejó en el avión, y llorando con mi mascarilla, con todas las mascarillas, con no podía respirar, y se despidió, y me dijo, mamá, ponte bien, y allí me fui, y cuando llegué allí, llegué al centro de medicina ambiental, donde efectivamente allí la gente, pues no, no olía, dice, no huelen, no huelen, no huelen a nada, o sea, no huelen a personas, no huelen a ningún producto, y allí, pues bueno, cuando llegué al doctor Rea, William Rea, que es afectado de sensibilidad química múltiple, él era cirujano de corazón y pulmón, y tenía, hace 30 años, diagnosticados de sensibilidad química múltiple, él tuvo que dejar la cirugía, y montó este centro de medicina ambiental, y lleva tratando a más de 30.000 personas, durante 30 años, y bueno, cuando me vio me dijo, no sé si voy a poder hacer algo contigo, y me dije, sí, vas a poder hacer algo, voy a salir adelante, tengo mucho que hacer todavía, y ahí fuimos, luchando día a día, día a día, durante 7 meses, día a día, con saunas, con sueros, con inmunoterapia, con unos dolores tremendos, ahora lo agradezco muchísimo, ahora de repente digo, no cambiaría nada de mi vida, a pesar de todo este sufrimiento, porque también me ayudó a ser muy consciente, no solamente de muchas otras cosas, imaginaos una persona formadora, viviendo ese tipo de vida, y ahora como vivo, sino que de lo poco que se necesita, he vuelto a recuperar lo que es la palabra necesidad, el sentido de la palabra necesidad, y sobre todo, pues eso, esa sensación de volverme a unir, con mi cuerpo, de conocer conscientemente mi cuerpo, he hablado con mis células, he contactado con ellas, les he mandado todas mis mayores energías, les he dado las gracias por haberme aguantado durante tanto tiempo, envenenándolas, tantos años fumando, tantos años metiéndome inconscientemente, todos estos productos, que las he estado envenenando, de que ellas me han estado sujetando, me han estado apoyando, y a pesar de mí, y a pesar de las barbaridades que he hecho, han seguido funcionando mi hígado, y mi corazón, y mi intestino, y han seguido ahí, maravillosamente bien, ayudándome a que yo pudiera estar viva, y lo que sí que es cierto, es que después de lo que he pasado, después de estar a punto de morir, después de haber perdido amigos, familia, de haber sufrido la soledad, la incomprensión, de haber estado dudando, decir por qué yo, por qué me ha pasado esto, ahora soy una persona feliz, y tengo nada más que tengo que dar gracias a la vida, por todo lo que tengo, y por la maravilla que es, de despertar a la consciencia. Mira, la sensibilidad química múltiple es la, bueno, podemos definirlo de muchas maneras, pero creo que se puede entender bien, es una pérdida de tolerancia, a múltiples sustancias químicas, tóxicas, que se utilizan de forma cotidiana, y que a dosis muy pequeñas, pueden llegar a producir unas reacciones bastante severas. Que pérdida de tolerancia no significa debilidad, sino que todo lo contrario, quiere decir que nuestros cuerpos se han ido adaptando, quizás sustancias venenosas que son para todo el mundo, dañinas, y lo que ocurre con la sensibilidad química múltiple, es que sistemas de alarma, en los que estaban un poco adormecidos, como si pudiéramos decir, se despiertan, incluso es para nuestro bien, para defendernos. Bueno, normalmente está provocada por, efectivamente, por una carga tóxica en el organismo, entonces, a veces es después de una exposición aguda, por ejemplo, algún tipo de pesticida en alguna fumigación, o, por ejemplo, después de pintar una casa, o después de haber estado en contacto con alguna sustancia tóxica, de forma bastante intensa, entonces se produce ese cuadro, hay otras veces que, sin embargo, la carga va poquito a poco, de forma lenta, va produciéndose en el organismo, y llega un momento que un detonante, cualquier cosa, una dosis muy pequeña, entonces desencadenaría todo el proceso. Las sustancias que lo provocan pueden ser múltiples, de todas maneras, se hablan de algunas de ellas, que son las más frecuentes, estamos hablando de pesticidas, me imagino que sonará el famoso DDT, que ya se prohibió, y que, bueno, son una serie de pesticidas organoclorados, también hay otros pesticidas que sustituyeron a aquellos que son los organofosforados, pero que también son bastante dañinos, están las piretrinas, están los carbamatos, pero además está el famoso, bueno, mercurio, así como otros metales pesados, el timerosal que va en las vacunas, además como en las amalgamas de plata, está en otra forma química el compuesto de mercurio, el monóxido de carbono, es decir, hay una serie de sustancias que están mucho más identificadas y que quizás serían más las causantes, el detonante de este síndrome. En el momento en el que ya este síndrome se ha desencadenado, entonces lo que ocurre es que hay una intolerancia a prácticamente infinidad de sustancias que se utilizan de forma cotidiana, como las colonias, cualquier perfume, cualquier pintura, cualquier laca, cualquier lejía, producto de limpieza, entonces ante esa multitud de sustancias que eso es prácticamente imposible poder huir de ellas porque están en todos los sitios, pues realmente se nos convierten en auténticos enemigos para nosotros. He tenido ocasión de ver a través de afectadas por intoxicaciones o fumigaciones en el lugar de trabajo a personas que han desarrollado desde síndromes relacionados con el dolor, con el cansancio y también con la hipersensibilidad química múltiple. Y esta ha sido una experiencia profesional que he seguido desde el año 1996 en que pude diagnosticar a las primeras afectadas por una aplicación de insecticidas en el lugar de trabajo que les afectó varios síndromes, entre ellos el de la hipersensibilidad química. Es verdad, sabemos que es más problemático recibir dosis pequeñas y repetidas que dosis muy grandes de algún problema porque en una dosis muy grande las personas se apartan porque sienten el olor de una forma muy clara y se van del lugar donde las han afectado, sea por una fumigación, sea por un disolvente, pero si son dosis pequeñas y repetidas es más fácil que quede sensibilizado el sistema nervioso central. Perfumes, peluquerías, hay grupos de disolventes, insecticidas cuando se colocan cada mes de forma preventiva que es una práctica incorrecta pero se hace en muchos lugares y estos son más complejos pero, así todo, no todas las personas de un mismo lugar, en una misma exposición han quedado con la misma hipersensibilidad. Esto depende también de características personales. Pues mira, cualquier persona que pueda tener en un momento determinado imagínate entrar en un autobús y nota a alguien con una persona que ya se ha puesto una laca o un perfume un poco fuerte o entrar en un ascensor sobre todo se nota más en sitios cerrados y empieza a notar un dolor de cabeza o empieza a notar que le pican los ojos o empieza a notar alteraciones picores en la garganta alteraciones en la respiración incluso molestias al tragar porque hay veces que se irrita a veces también pueden aparecer náuseas ganas de vomitar a veces dolores musculares cansancio, fatiga te podría decir infinidad prácticamente no deja ningún órgano fuera pues todo ese tipo de cosas si ya notan algo que no piensen que es porque han dormido mal que no piensen que es porque en un momento determinado yo sé, pues tienen mucho estrés porque tienen el trabajo y están preocupados que lo identifiquen que traten de identificar qué es lo que les ha provocado en ese momento ese olor qué es lo que han notado si por ejemplo empiezan a encontrarse mal y en su lugar, en su trabajo en su oficina o en su casa pues han pintado hace poco tiempo una habitación o han puesto un barniz en el suelo o han cambiado una moqueta o han puesto un mueble nuevo o se han comprado algo de ropa nueva porque normalmente la ropa suele tener mucho formaldehido que son unos, bueno, para conservar la ropa para que no se estropee y la suelen poner entonces aparece un dolor de cabeza que antes de pensar que es por un estrés o es una preocupación o es porque que piensen qué he podido oler qué producto hay qué puede haber que me esté molestando aquí y que entonces en ese momento empiecen a tomar medidas la mayoría de las veces las personas inician un verdadero calvario una peregrinación de especialista en especialista en busca de un diagnóstico los médicos de familia desconocen mayoritariamente esta patología en el peor de los casos recetan tranquilizantes y antidepresivos añadiendo la toxicidad farmacológica el problema o como ocurre muchas veces derivan a los pacientes directamente al psiquiatra pues empecé a tener unas intolerancias y no sabía qué era pensábamos que era pues una alergia alergias y me hacían pruebas y no salía nada y entonces hice un tuve un shock anafiláctico bastante importante y también me seguían haciendo las pruebas de alergia y seguían saliendo negativas y con lo cual pues yo me quedé así durante muchos años me iban o sea tenía intolerancias pues a la alergia hacía ya muchísimos años a la alergia al amoníaco pues a productos de limpieza pero bueno los apartaba de mi vida y yo seguía teniendo una vida normal empecé a tener pues fibromialgia dolores de articulaciones estuve seis meses que no podía caminar bien con unos dolores en la cadera que tenía muy fuertes pero bueno me mandaban el traumatólogo esto es una tendinitis bueno pues así me quedaba empecé con unas hemorragias muy importantes hemorragias con las reglas las reglas unas hemorragias muy fuertes me daban hierro no se me pasaba con lo cual pues los médicos decidieron hacerme una estereotomía me operaron urgente porque estaba muy mal me operaron y o sea no empecé o sea no me encontraba mejor solamente pues cesaron las hemorragias y recuperé mi o sea dejé de tener anemia y ahí empecé pues con con dolores de cabeza a veces muy cansada pero nada no le atribuía a ninguna cosa en especial y y bueno ya empiezo pues no sé viendo la tele me unas sudores hablando por tel por el teléfono móvil también me tenía como si me me corriera o sea una corriente por por toda la por toda la nuca y un nerviosismo y yo pensaba ¿qué me está pasando? yo no sé lo que me está pasando eso fue al principio antes de decaer y bueno sabíamos algo porque bueno pues vimos un reportaje en televisión referente a la sensibilidad química y nos nos quedamos bastante impactados porque claro yo le comenté a mi marido pues no sé pero estos síntomas a mí me suenan porque es que estos síntomas son los que yo tengo y él me dijo niña pero cómo vas a tener una enfermedad semejante venga venga hombre que no que no y bueno pues yo también me olvidé de repente de un día a otro comencé a tener malas digestiones problemas de digestión y de intestino empecé a encontrarme muy cansada me empezaron los problemas en los ojos ya desde por la mañana me levantaba agotada con la sensación de no haber dormido cuando realmente había estado toda la noche durmiendo y bueno empieza todo así primero es el cansancio y luego se fueron digamos a través de los a partir de los de que iban pasando años se me iban acrecentando los síntomas y apareciendo síntomas nuevos tardé al principio yo misma unos meses en aceptarlo porque no quería aceptar que estaba enferma era una persona muy joven yo decía esto es pasajero se me pasará y luego ya cuando me di cuenta de que no se pasaba de que pasaban los meses y yo continuaba empecé a ir a los médicos primer médico de cabecera te dice que es intestino permeable luego el reumatólogo por los dolores te dice que tienes unas contracturas que simplemente tienes que hacer rehabilitación luego ya cuando no se van las contracturas te dicen que es filomialgia pero bueno todo esto pasando el tiempo los síntomas iban a peor y realmente no te solucionan nada porque haciendo rehabilitación no salía adelante ni me aliviaba ni me fortalecía la espalda ni nada cuando empecé a caer yo ya bueno que empecé con el cansancio y tal ya estaba en el último año de carrera entonces hice un esfuerzo y como que ingeniería técnica en diseño industrial estudié en bueno allí en Valencia y estamos muy en contacto en esa carrera con productos tóxicos para hacer maquetas muchos pegamentos pinturas de spray a veces con mascarillas no adecuadas finitas empecé a notar que los olores a colonias me afectaban mucho y yo no sabía por qué porque antes no me afectaban nada y fui a un neumólogo no me supo aceptar lo que era y yo cada vez tenía más de esto a las colonias pero al partir de venirme a San Feliu hace cinco años y ir a la piscina de aquí empecé a notar mucho el cloro empezó a afectarme al máximo yo salía de la piscina y notaba en todo mi cuerpo una cosa muy especial muy especial como si me ardiese la sangre que no habían notado nunca en la piscina de Castellac los médicos siempre decían es algo psiquiátrico ellos siempre buscaban pues incluso le llegaron a decir que me ingresara en un psiquiátrico tu mujer está muy mal ingresala en un psiquiátrico porque esto que le pasa es imposible esto no existe esto nos negamos esta enfermedad no existe para nada y mi marido siempre siempre defendió yo conozco a mi mujer y sé como es mi mujer y sé que ella tiene algo orgánico que la está matando hubo un verano en que al lado de mi casa hubo un vertido que nosotros no vimos estaba a pocos metros era verano y con las ventanas abiertas mi respiración se fue haciendo más difícil dolorosa no sabía lo que pasaba hasta que por casualidad mi marido vio que había una balsa de 50 metros con hidrocarburos y latas y bidones que habían tirado como desechos de agroquímicos y también de talleres y de máquinas bueno total que el médico neumólogo empezó a tratarme para la inflamación pulmonar y apareció obstrucción respiratoria pensaba que aquello con estos tratamientos podría mejorar pero fue pasando el tiempo poco a poco fui dándome cuenta que mi cuerpo reaccionaba de una manera cada vez más intensa a las sustancias que emitían las gasolinas el humo de la calle los perfumes era algo muy sorprendente porque era un dolor intenso como si estuviera embriagándome todo el cuerpo con mareo náuseas y sobre todo más centrado en los pulmones me derivaron al hospital clínico y durante bastantes años nunca supieron decir lo que le pasaba a mi organismo no conocía a nadie más total que empecé a tomar mis medidas que no tenía nada o sea que no veían nada anómalo en mi organismo o sea todo esto un proceso de hasta el año 2005 no tuve un diagnóstico del hospital clínico un poco con rigor de un hospital público investigando supimos que en el clínico de Barcelona hay una unidad de toxicología que la lleva el doctor Nogué y es el que está investigando esta enfermedad bueno pues mi marido se puso en contacto le dijimos a mi médico de familia que por favor me mandara algún sitio donde me pudieran diagnosticar lo que me estaba pasando y él me dijo ¿dónde te mando? y yo le dije pues mira mándame al clínico que es donde están investigando esta enfermedad bueno y ¿cómo se llama esa unidad? pues mira la unidad de toxicología del clínico ¿y cómo se llama ese médico? yo dándole todos los datos y allí pues en la visita lo único que fue pues que me dijo tienes una sensibilidad química múltiple de grado 4 a mi marido sobre todo le dijo pues cuídala cuídala mucho que te va a necesitar y sigue tu vida normal esponte y no te esconda detrás de ninguna máscara porque no soy partidario de ninguna máscara ninguna mascarilla y esponte tú sigue tu vida normal ¿cómo viven estos estos enfermos encerrados en casa? ¿tienen sitios a los que acudir? ¿cómo se mueven por el mundo? ¿qué ocurre con ellos? pues efectivamente tú lo has dicho muy bien encerrados encerrados en pequeñas cárceles encerrados en pisos encerrados en los que tienen más suerte quizá pueden vivir a lo mejor en algún pueblo fuera de las ciudades o en alguna casa que sea un poquito más amplia que no sea un piso en el que a lo mejor te está agrediendo el suavizante que está utilizando el vecino de al lado o el producto o cómo han fumigado porque han aparecido unas cucarachas en las escaleras de la de la bueno de la casa del edificio entonces muchas veces incluso tienen que llegar a precintar ventanas puertas con unos rollos para no poder para no poder inhalar todo eso porque pueden recibir realmente pues muchas reacciones y hay veces que te encuentras a personas con mascarillas en sus propias casas porque no se pueden defender no pueden abrir la ventana porque entra la contaminación de los coches no pueden abrir la puerta porque entra el olor del pasillo del vecino de al lado no pueden salir a la calle porque es muy difícil no pueden ir a un cine porque efectivamente imagínate los olores que hay los ambientadores si te siente una persona al lado con una colonia con un perfume y te puede provocar entonces sí son verdaderas verdaderas prisiones verdaderas personas aisladas que la gente desconoce que están viviendo un verdadero calvario lo único que puedo hacer es cuando no no hay gente en la calle es irme a un parque aunque luego al volver me encuentro o en el mismo parque si ahora pasase alguien por aquí con una colonia yo enseguida lo noto pero bueno yo antes que quedarme completamente encerrada en casa porque eso ya no es vida pues prefiero aguantar eso y luego llegar a mi casa estar no sé media hora tosiendo o una hora recuperarme y luego lo que mejor me va a mí lo que no te he comentado es ejercicios respiratorios así que ahora en este momento aquí estoy con un aire bastante limpio pero si enfocáis alrededor aquí a 30 metros están todo campos de cereal que fumigan tres o cuatro veces al año los purines las combustiones y después todas todas mis pequeñas salidas cuando puedo y los productos o sea por ejemplo hay a 10 kilómetros una fábrica que emite dioxinas según han dicho y también llega al aire bueno en concreto las las inflamaciones y sobre exposiciones no las puedo evitar tampoco tanto respiradas como alimentarias no termino de estar bien del todo porque lo que más me molesta son cosas que se suelen usar día a día la electricidad por ejemplo me molesta mucho soy bastante electrosensible aparte de las antenas de telefonía móvil y bueno es un poco es difícil de llevar el día a día porque para que yo esté medianamente medianamente bien he de estar con todas las luces de la casa apagadas o sea directamente desde el fusible solo la nevera encendida entonces la gente claro nadie está acostumbrado a vivir sin luz incluso mi familia no no están a gusto así y bueno normalmente estoy allí ellos están en Valencia o sea que vivos ahora a temporada sí y cuando están ellos no estoy bien estoy porque si están ellos dan la luz y estoy muy contracturada con el intestino encogido con síntomas de que me quema todo por dentro yo pienso que es debido y bueno ya me ha comentado la doctora que seguramente es debido a la carga de metales pesados que hacen que mi cuerpo sea más conductor de la electricidad de lo normal y bueno hasta que no me deshaga de ese tóxico de los metales en particular seguiré notando la parte eléctrica más de lo normal porque yo estoy segura que bueno todo el mundo notará un pelín igual le dan un poquito de cansancio pero yo no puedo estar ni con la luz ni cerca de la nevera ni guisar con una encimera eléctrica el hecho de ir con mascarilla esto también es considero importante comunicarlo es igual que una persona que va con silla de ruedas nosotros estamos obligados a ir con mascarilla y a veces también con silla de ruedas pues el hecho de a veces no tomarnos en serio o llamarnos paranoicas porque no saben ni lo que nos pasa pero por la calle puede ser que te o dentro del mismo sistema de salud el hecho de de no de decirte alguna palabra un poco insultante mis padres no lo entienden y si en algún momento dejo de respirar me cuesta mucho voy en el coche tumbada tengo que ir acostada en el asiento de detrás porque si fuera incorporada no podría me encontraría peor por las antenas de telefonía móvil digamos que un poco el metal del coche me protege me tumbo la cabeza abajo para poder llegar hasta aquí y nada respiré con una toalla mojada y debajo la mascarilla para poder respirar pero aún así hay momentos que creo que no voy a poder seguir respirando porque aún no puedo o sea es tal percibo el aire tan sucio del coche que huele a plásticos que huele a gasolina el aire que entra de fuera de los camiones que no no puedo con él me han comprado un purificador para el coche pero yo creo que ni así hasta que no mejore un poco el viaje es yo me lo planteo así yo voy espero llegar pero no lo sé tú imagínate si cualquier persona tiene una enfermedad o una diabetes el cambio es para ella es decir tiene que ponerse su insulina o tiene que cambiar su dieta en esto lo que ocurre es que tiene que ser un cambio a todos los niveles es un cambio familiar un cambio en el trabajo un cambio ¿por qué? porque ninguna persona que esté en tu entorno puede utilizar esos productos entonces claro supone una enfermedad que implica a todo un entorno y que es como una onda expansiva y como eso hace tener que realizar tantos cambios la gente no está dispuesta entonces no sé que tu hija está tan mal me imagino que no debe ser fácil y con algo tan no sé que a ellos les les supone un conflicto muy grande que yo no puedo estar en su mundo es que no es fácil me imagino ¿y tus amigos? ¿qué ha pasado con tu vida social con tus estudios con tu carrera? y mi vida social pues eso obligada a apartarme de todo y de todos obligada porque no claro cada vez que tenía que estar con alguien era encontrarme fatal para poder llegar hasta esa persona y lo fui dejando poco a poco y bueno quedan un par de amigos que vienen que usan productos naturales y vienen de vez en cuando a verme y ya está ¿y tus padres? y mis padres para mí poder estar aquí con todos vosotros es un regalo enorme o sea no te imaginas yo doy gracias todos los días cada vez que vengo a tratamiento de poder estar con gente a nivel emocional para mí ha sido muy duro por un lado la incomprensión o la el ignorarme como persona y etiquetarme de que era exagerado todo lo que a mí me pasaba por parte de de familia de de seres queridos y el hecho de de no entender por qué yo no he podido ir más a las reuniones familiares y no he podido ir más a sus casas mis hijos los pequeños que Cristina de 12 años y Alejandro de 15 años cuando llegaban del colegio no se podían arrimar a mí se tenían que quitar toda la ropa a ducharse para entrar en mi habitación incluso para darme un beso porque era entrar en una crisis que me moría yo tengo nietos y no he podido darles ni un abrazo porque mis hijos les ha costado mucho entenderlo ellos utilizaban suavizante cuando traían a mis nietos con suavizante me ponía a morir y ellos no lo entendían solo me veían que estaba muy enferma lo achacaban a que bueno han perdido las empresas y mi madre está muy mal mi madre tiene una gran depresión por haberse arruinado y eso es lo que ellos pensaban luego ya cuando vieron y se informaron y Máximo les iba diciendo y Máximo les daba información ellos se iban dando cuenta ellos ya empezaban a cambiar pero muy poquito a poco con lo cual como no iba con ellos pues solo venían me veían muy enferma lloraban se marchaban y como que no me querían ver lo único que le decían a Máximo Máximo llévalo a algún sitio que mi madre se está muriendo es lo único que le decían mi marido cuando viene de trabajar en Barcelona pues lo primero que hace al entrar es ducharse y la ropa que ha traído ni cerca de mí ni nada porque no puedo aguantarla y entonces ya hasta que él no está ya con ropa de casa y tal y cual pues no se puede acercar a mí ¿sabes? mi hija lo mismo pero la familia poco a poco se ha ido distanciando de ti porque claro sí claro es muy difícil que la familia entiende que tiene que lavar toda la ropa con bicarbonato para acercarse a ti es muy difícil la verdad es que cada vez está más complicado el poder hablar con ella porque solo entrar a casa ella ya empieza a hacerte un millón de preguntas que si te has puesto colonia que si y yo realmente y hace mucho tiempo que ni me pongo colonia ni hago todo lo que ella pues sé que necesita pero aún y así pues que tiene ese miedo ese miedo de que realmente traigas algo de fuera ¿no? que traigas la contaminación de los coches y aunque cuando entro a casa realmente no tengo ningún problema en ducharme o ella siempre se queda con ya pasas estrés y entonces eso hace que cueste comunicarse con la persona se siente sola durante todo el día y cuando alguien llega primero saca todo ese estrés que lleva y entonces la comunicación realmente se hace muy difícil hubo un momento si tengo que decir que mi familia se lo creyó cuando pasó cuando pasó esto y realmente mi familia directa me refiero a mi marido entonces y mis hijos no mis hermanos no ellos no lo entendieron y mi madre tampoco no no lo entendió no lo entendió entonces bueno vamos a ver yo esto no lo quiero decir como crítica porque probablemente si yo hubiera estado en el otro lado y yo que era fumadora y que tal y que yo todo eso y yo de repente alguien me viene con esto a lo mejor hubiera reaccionado igual o sea que no lo digo simplemente lo digo descriptivamente no lo digo ni mucho menos para criticar pero fue una realidad ese fue un hecho y a mi aquello me dolió mucho y fue además de la carga del sufrimiento de la enfermedad y de que me está pasando y de intentar reconocerte a ti mismo que no sabes que te está ocurriendo la soledad tan terrible que tienes de la falta de comprensión porque si tu tienes cualquier otra enfermedad en general tienes a toda tu familia que te apoyan que te vienen a ver que te ayudan esto no es la soledad de las soledades o sea realmente la persona que pasa tiene sensibilidad química vive la experiencia de la mayor soledad que se puede llegar a tener porque te quedas solo ¿Cuál es el tratamiento? Bueno el tratamiento estándar sería alejarse de focos de focos pero vamos encontrando el camino de ver que todo lo que mejore la calidad del sistema nervioso central de la mielinización de las neuronas y la energía de las mitocondrias que es otro lugar donde quedan muy afectados sobre todo en este caso por organofosforados y carbamatos pueden mejorar también el síndrome de sensibilidad química múltiple no hay tratamiento lo que se hace es mejorar la salud general del paciente por ahora no que hayamos encontrado no no sé si después del análisis de la literatura que estamos haciendo en el grupo de trabajo hay algún grupo del mundo que haya encontrado alguna cosa más estamos buscando ellos te miran el síndrome químico pero no te dan un tratamiento ¿sabes? te hacen un diagnóstico te dicen mira de no hacer esto esto y esto te dan unas bases de cosas que te pueden afectar las obras no puedes estar cerca de carreteras no puedes estar cerca de autopistas de zonas industriales todo eso en el test que me dio uno de los dos médicos todo eso lo pone yo claro yo vivo en una zona que hay obras hay industria hay de todo porque ya nos empezamos a enterar que había tratamiento en Dallas y mi marido le preguntó que cómo que él nos dice que no hay que no hay tratamiento que la única solución es irme al campo y aislarme de mi familia o sea tenía que vivir según sus palabras aislada del entorno y de mi familia por el grado de sensibilidad que yo tenía irme a pues a los Pirineos o irme a un pueblecito donde no hubiese nada de o sea los menos menos habitantes y la menos polución que esa era la única solución nosotros pues salimos de allí con una sentencia de que no había curación no hay consenso para diseñar el tratamiento adecuado para estos enfermos por ahora la medicina oficial sólo sabe aconsejar que se eviten los focos tóxicos y ofrecer algunos complementos vitamínicos pero algunos profesionales más exigentes y pioneros llevan años desarrollando lo que podría llamarse medicina ambiental y tratando a este tipo de enfermos un 80-90% de porcentaje de éxito los avala aunque no siempre los pacientes pueden volver a su antigua vida deben enfrentarse a una nueva forma de vivir por supuesto que yo digo que hay tratamiento que no solo solamente soy yo la que lo digo sino que ya hay muchos expertos que lo demuestran con mucha experiencia después de muchos años es cierto que la fundación la fundación llevamos haciendo tratamiento hace nada más que nueve meses por lo tanto nuestra experiencia a pesar de estar basada en protocolos de personas que tienen muchísima experiencia son los que nosotros estamos aplicando y estamos en continuo contacto con ellos pues por supuesto no llevamos tampoco el tiempo que llevan ellos donde los centros de referencia que yo puedo nombrar sería el hospital Breakspear de Inglaterra que llevan más de 20 años y el hospital de Dallas con el doctor William Rea en el que llevan más de 30 Mi nombre es doctor Jean Monroe soy el director del grupo de Breakspear en Herfordshire en Inglaterra ¿Tienes personas con sensibilidad química con sensibilidad fibromialgia chronic fatigue syndrome Yes we have people who present with chemical sensitivity and of course this can affect any system in the body but often neurological problems can happen we know that every one of them has what's called dysautonomia which is the autonomic nervous system which recognizes problems is affected and a lot and a lot of them have the nerves to the limbs affected so they will get neuralgia of some sort so we have people who come after say a draft war or being affected by chemicals in a war zone like Bosnia and they are very severely affected we have also maybe about 500 600 people who have electrical sensitivity cannot tolerate computers or exposure to mobile phones and they have symptoms as a result and do you have a treatment for all of them yes we do so we treat people with food sensitivities people with chemical sensitivities people with electrical sensitivities and people with named diseases those are the ones which we might call unexplained illnesses but we can treat all the ones with explained illnesses in that we know that asthma eczema and so on is reversible and we don't just control those things by drugs we use treatments to restore health what we use is low-dose immunotherapy and then we find out what has been affecting them from tests that we can do we do laboratory tests to find out what sensitivities they have what their body burden is and it could be of various pollutants or it can be heavy metals or it can be that we find that they've got a metabolic abnormality and we standardly do tests to see what their energy level is we can measure what's called ATP so we know that we've got the data to prove that what we're doing is helpful and effective Hi this is Dr. Bill Ray from Dallas Texas Environmental Health Center I'm the founder and president of this multi specialty clinic and where we specialize in people that have environmentally triggered problems with their illness for example heart disease lung brain muscle cell and GI systems Could you describe the main illnesses or pathologies you treat in your clinic daily Okay well we have a variety of illnesses that we treat usually the spectrum of medicine some of most common are environmentally triggered heart disease with arrhythmias and heart irregularities and also heart failure we see people with asthma and trouble breathing and who react to their environment and we also see people who have arthritis and joint pain and muscle pain and spasm and people who have intestinal upsets like intestinal pain or abdominal pain and general urinary problems like ovarian dysfunction trouble of menstruation bladder urgency or frequency and also some people who have pain dysfunction with short term memory loss or confusion or things like that okay did you or do you think chemical sensitivity is also part or described as that in many of the centers you said it's also chemical sensitivity the cause or yeah most of these patients do have chemical sensitivity or electromagnetic sensitivity and they have food sensitivity and they have mold sensitivity and so on down the line so they're sensitive to many things in their environment and these substances will trigger the people when they drink it in their water or eat it in their food or breathe it in the air could you describe the treatment the main treatment you would give or just give well the main treatment that would give is of course avoidance problems we have specially designed living quarters so the people lived in a less polluted area this means no insecticides no carpets no emitting formaldehyde emitting substances in there and then the which is designed by various materials mostly ceramic tile and porcelain steel and then we would have the people eat organic food and never eat the same thing more than once in four days and also drink less polluted water out of special bill pressure or glass bottles or distilled water and so after the total environmental load is reduced they are tested with interdermal testing and inhaled challenge testing of different pollutants to find out what things are sensitive to and these are neutralized by injection therapy with interdermal doses of the different pollutants and different foods and molds and then we collect their nutrition either orally or intravenously or interdermal injections and also we might give them a sauna most of these people can't sweat and we have to teach them how to sweat again and do exercise under environmentally safe conditions some of them may need oxygen therapy because they can't extract oxygen very well so we may have that for a couple hours a day how many patients have you treated in all this time and well we we treated about thirty thousand patients and over the last thirty years and about eighty-five percent have been done very well what what when a patient here what you did what you what 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 we we what the contamin to the external the environment in his house in his work the products that he uses as the personal de higiene personal, como pueden ser también en su casa, los muebles que tiene en su domicilio, qué tipo de pinturas, si son fumadores, es decir, todos los tóxicos que de alguna forma pueden estar dañándoles. También hacemos una buena anamnesis y valoramos cuáles son los tóxicos que tienen en su propio organismo, empezando quizá por la boca. Quizá la gente no le da mucha importancia, pero ya se sabe que muchos de los materiales que se utilizan normalmente en estomatología, por el desconocimiento, se han convertido en sustancias muy tóxicas para el organismo. Por ejemplo, serían las mal llamadas amalgamas de plata, realmente son amalgamas de mercurio, tienen una aleación con muchísimas cantidades de metales. Además, también tenemos otros análisis en los cuales podemos valorar el estado nutricional de la persona, cuáles son sus niveles de minerales, de oligoelementos, de enzimas, de aminoácidos, de vitaminas. Y esto nos puede dar una idea también de cómo están todos sus depósitos que nos van a ayudar a todo el proceso de detoxificación y de desintoxicación. ¿Por qué? Porque todas estas vitaminas y minerales y oligoelementos son cofactores, la mayoría de las veces, de muchas enzimas que son realmente las que intervienen en todas las reacciones bioquímicas del organismo para que nuestras funciones, tanto respiratoria, digestiva, de todo tipo, puedan funcionar de manera adecuada. Es muy importante tener en cuenta con qué tipo de personas nos encontramos, cuál sería su perfil genético. Cuando hablo de perfil genético, es decir, nosotros sabemos que existen una serie de polimorfismos genéticos en los que la expresión genética no es la misma en unos que en otros. Entonces es muy importante que nosotros hagamos estos análisis para poder valorar exactamente estas personas, cómo pueden llegar a desintoxicar. Lo primero que les pasa es que tienen un daño a nivel intestinal y la flora bacteriana, que normalmente es una flora que nos ayuda mucho a defender, es nuestra primera barrera defensiva, pues normalmente suele estar también alterada debido también a la gran toxicidad. Entonces se provoca una disminución de las defensas, una disminución de la IgA, que es muy importante a nivel intestinal, se produce a veces una permeabilidad intestinal, con lo cual toda la digestión se altera. Entonces por eso es muy importante poderles dar a nivel intravenoso el tratamiento, puesto que muchas personas a veces no toleran absolutamente nada por boca. Tienen dolores, tienen molestias, no digieren, no pueden absorber, entonces por eso esa vía es mucho más directa y evitamos el camino de la vía digestiva. Entonces los sueros, pues por ejemplo, a veces son un conjunto de vitamina C, complejo B, sería muy largo realmente empezar a explicar el efecto de cada uno de ellos, pero precisamente ahora, dentro de no mucho tiempo, estamos preparando un curso de medicina ambiental con un grupo de médicos que está, bueno, pues reconocido por el Colegio de Médicos, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, para preparar precisamente a médicos y que puedan realizar estos protocolos. Toda una ayuda al organismo para que el organismo pueda tener las suficientes herramientas para poder realizar todo su proceso de detoxificación y desintoxicación lo más eficazmente posible. A modo de prevención, quise hacerme el tratamiento que está basado en una vacuna homeopática o de estileno hepático para las intolerancias de alimentos y aparte también pues una creación para atacarte metales pesados. Bueno, como ves, se te pone a base de suero y es para extraer de los tejidos donde se quedan los metales pesados, extraerlo, ponerlo en circulación en la sangre para luego expulsarlo a través de sudor, orina y bueno, no sabemos muy bien el motivo de tan elevada cifra, pero de pequeño, luego recordé que cuando era pequeño, ocho años, nueve años, me encantaban romper los termómetros de mercurio, romper la parte donde estaba el mercurio y me ponía a jugar con el mercurio y jugaba con las bolitas del mercurio de arriba para abajo, las guardaba incluso, y me imagino que a través de la piel pues mis tejidos habrán cogido bastante mercurio. También hacemos un tratamiento de inmunoterapia, es una inmunoterapia a dosis bajas en la que lo que hacemos es, bueno, pues con una serie de test cutáneos vamos viendo las intolerancias a las reacciones que tiene el organismo a mucha cantidad de alimentos. Mi cuerpo ha ido nutriéndose otra vez, mis células se están regenerando y cada vez con más fuerza, con más fuerza mental, con más fuerza física, ya puedo comer, puedo caminar, que no podía caminar, puedo hablar, que no podía hablar y estoy viva gracias al tratamiento que me están implantando aquí. En este momento estoy ya con la primera vacuna de los antígenos de los alimentos, con lo cual mi cuerpo se está desensibilizando cada día más y los alimentos me están haciendo cada vez menos daño, entonces la idea es que tu cuerpo se vaya desensibilizando cada vez, que tu cuerpo vaya expulsando esos tóxicos que llevas dentro, cuanto más fuerte esté, más tóxicos irán saliendo de tu cuerpo, cuanto más fuerte esté, más irás, tu cuerpo irá nutriéndose de esos alimentos que son tan importantes para vivir. También hacemos terapias de sauna, la sauna, bueno, pues es muy importante realmente también para ayudar a eliminar tóxicos del cuerpo, la mayoría de los tóxicos normalmente son hipofílicos y entonces se depositan en las grasas, entonces lo que recomendamos es que primero durante 15-20 minutos hagan un poco de ejercicio, cada uno muy lentamente, cada uno la medida que pueda y entonces lo que hacemos con eso es ayudar a que los tóxicos se liberen de las grasas, pasen a torrente circulatorio y a través de la sauna, el calor, se produce una vasodilatación y por lo tanto se elimina muchos de estos tóxicos, sobre todo los pesticidas, es muy eficaz para eliminar los pesticidas. La actitud es importante, ¿qué era? Uy, muy importante. Me encanta que me hayas preguntado esto porque realmente yo siempre les digo, digo, una parte es esto, sin duda, lo necesitamos y de verdad que es un tratamiento muy eficaz, pero no me cabe la menor duda y con el tiempo haremos un estudio, creo que ya hay muchas personas que lo tienen hecho, como las personas que confían, las personas que son positivas, las personas que a la vez que están recibiendo estos tratamientos, pues son capaces de reforzarse ellos mismos anímicamente. Yo ahora me siento especialmente bien porque ahora que, aun cuando estaba muy malita, que estaba dentro de la ciudad, siempre he pensado que iba a recuperarme y que iba a conseguir salir de esta y ahora estoy especialmente animada porque veo que todo eso que yo iba proyectando, lo que yo deseaba hacer con mi futuro va viniendo. Y estoy, llevo aquí ya cinco meses de tratamiento, no estoy recuperada del todo ni mucho menos, pero sí que siento mucha, la mejoría es notable y estoy animada, estoy especialmente animada. Sobre todo de poder compartir la experiencia con más personas porque yo he pasado mucho tiempo sin ver a gente. Sin duda ya hay una mejoría, prácticamente te podría decir que casi en el 90 o 95% de los pacientes. A veces no es fácil, a veces no es fácil porque mucha gente tiene mucha resistencia a esta visión un poco de la medicina. Es una visión quizá muy, mucho más general, es volver otra vez a recuperar una visión muy amplia y muy general de la medicina en el que la superespecialización, que yo no dudo que haya sido necesaria y que nos ha hecho conocer cada uno de los órganos a nivel muy individual, no tenga que volver otra vez a unirse al todo y al contexto, que realmente es todo un organismo, con toda la miostasis, con un equilibrio. Y yo lo que vi con esta medicina es realmente otra vez esa visión global que es lo que me ha hecho, bueno, pues realmente amar profundamente lo que hago a pesar de las grandes dificultades, de los grandes retos, de la gran incomprensión, pero tanto mi recuperación y luego el sentido común que he vuelto a ver en esta medicina me han hecho realmente ser una persona que quiero seguir adelante en esta lucha. Una parte muy importante de la medicina ambiental es todo el tema de la boca, porque uno de los lugares donde podemos tener mayor toxicidad, puede ser una fuente de toxicidad, es precisamente los materiales que se suelen utilizar en la boca, ¿no? Para empastar las muelas cuando tenemos alguna caries. Entonces, se han utilizado durante mucho tiempo la amalgama, se llama amalgama de plata, pero realmente no es amalgama de plata, es amalgama de mercurio. Entonces, es muy importante ser muy cuidadosos, porque al extraer la amalgama de mercurio, si no se hace con cuidado, en lugar de beneficiar, podemos perjudicar a la persona, de hecho ha habido personas que han empeorado, han dicho, bueno, me he quitado las amalgamas, y el problema es porque hay un protocolo que es muy importante, hay muy pocos dentistas en España, ojalá esta información llegue a más dentistas y lo puedan hacer en todas las provincias de España, que de eso se trata, porque hay mucha gente que es muy incómodo que se tenga que trasladar aquí, y lo que me gustaría es que esto se difundiera y que dentistas pudieran hacerlo en donde ellos trabajan, ¿no? Me llamo Servando Pérez Domínguez, represento a la asociación Mercuriados, que es una asociación española de afectados principalmente por mercurio dental, aunque también afectados por otras fuentes mercuriales, como pescado, personas que trabajan con mercurio, etc. Hay muchas personas afectadas, posiblemente muchas más de lo que se cree, porque los médicos no han sido formados para identificar las intoxicaciones crónicas por mercurio. Sobre todo son problemas neurológicos, problemas que tienen que ver con la memoria a corto plazo, que tienen que ver con la confusión mental, con la pérdida de ubicación en algunos momentos, y los problemas neurológicos incluyen un temblor mercurial, este es un temblor mercurial típico, que en algunas personas puede evolucionar incluso a un síndrome parkinsoniano. De hecho, la comunidad científica está un tanto dividida, no en cuanto a la toxicidad del mercurio, pero sí en cuanto al mercurio a dosis bajas o muy bajas, como son las que el mercurio que se evapora de las amálgamas dentales. Pero es un tema que, como ha ocurrido con otros tóxicos como el amianto, el tiempo, lamentablemente, nos dará la razón. Esperamos que pronto nos la dé, porque si no habrá vidas que en el entretanto se nos escapen. En estos momentos, realmente hay alternativas que pueden durar tanto como las amalgamas dentales, como son los composites, y aquí pongo énfasis en que sean composites libres del disruptor endocrino llamado bisfenola, bisfenola, como que los hay, composites o resinas, o también los ionómeros de vidrio. Personalizando, en el momento en que a mí me pusieron mis empastes dentales de amalgama, que me han llevado a tener reconocimiento oficial por parte de las autoridades sanitarias españolas, una intoxicación crónica por mercurio secundaria a amalgamas dentales, si yo en ese momento estuviera informado de que me iban a poner mercurio, incluso si no hubiese alternativas, yo en lugar de empastar las muelas, de poner amalgama dental en mis muelas, una vez que tenía caries, hubiese preferido que me extrajesen directamente las muelas, porque en estos momentos estaría sin cuatro muelas, pero con mi salud, y yo en estos momentos no tengo mi salud. Durante unos días del mes de julio del 2010, Servando ha hecho una huelga de hambre reivindicativa en el Hospital de Santiago de Compostela, donde tuvo que ingresar de urgencia por una crisis osteoarticular. Un juez ordenó hace ya dos años que se le aplicara el tratamiento necesario, que sería una aquelación o limpieza del organismo de metales pesados. Pero los hospitales públicos ni se la aplican ni le derivan a ningún centro donde pueda hacérsela en condiciones. Por enésima vez, pretendían darle de alta sin recibir el tratamiento adecuado y alegando que sus problemas eran psiquiátricos. Finalmente, Servando abandonó la huelga de hambre por el compromiso del hospital de derivarle a un experto toxicológico de Valencia, que esperan pueda tratarle adecuadamente. Aunque esta enfermedad todavía no está reconocida por la AMOS, sí que es cierto que, por ejemplo, en Alemania, en Austria, en Japón ya está reconocida como tal enfermedad. Y de hecho, bueno, estamos luchando en ese sentido. Pero lo que os decía, como realmente todavía no está reconocida, el gran drama es que hay muchas personas que incluso en su trabajo no se lo reconocen. Y al no reconocérselo, pues hay dificultad para dar bajas, para dar incapacidades, para dar discapacidades. Entonces, es verdaderamente trágico, porque hablan de que la sensibilidad química múltiple es la mendicidad y la pobreza del siglo XXI. Va a ser porque realmente son personas que se descapitalizan, todo su dinero, muchas veces tienen que vender sus casas para poder realizar el más mínimo tratamiento, porque como no van a reconocerlo, no está en la Seguridad Social, y estos tratamientos tienen que ser a base de tratamientos privados, que son caros. Entonces, pues claro, realmente la gente llega a un momento en el que se queda sin dinero y sin medios, encerrados en pequeños núcleos, en pequeñas viviendas, y realmente son, bueno, pues es un verdadero drama real que existe y que la gente lo desconoce. ¿Y cómo puede sufrir esto al final, económicamente? Pues económicamente es imposible de pagarlo, porque nosotros hemos pedido, o sea, Máximo pidió ayudas, incluso para venir aquí tuvimos que poner unas huchas en nuestro pueblo, porque nadie nos ayudó económicamente, y para poder pagar el viaje tuvimos que poner unas huchas en los establecimientos, los que pudieron ayudarnos, quisieron ayudarnos para poder pagarnos el viaje. Entonces, como nosotros realmente estábamos en la ruina total, viviendo en casa de mis padres, porque no teníamos dónde estar, entonces nosotros nos buscaron una beca, y me facilitaron una beca para poder tener este tratamiento, si no me muero. Si no es gracias a personas con una humanidad, o sea, con un alma que se dan cuenta que realmente personas como nosotros, si no podemos acceder a este tratamiento, nos morimos. Bien, pues yo soy el padre de un chico que actualmente tiene 25 años, mi hijo está enfermo desde, de forma ostensible, de forma muy clara desde los 17 años, concretamente en 2002, después de un proceso gripal, aunque sus síntomas empezaron cuando él tenía 10-12 años. Síntomas me refiero a hipersensibilidades diversas. Él está actualmente diagnosticado con síndrome de fatiga crónica en grado 3, que es un grado severo, fibromialgia en grado 3, y sensibilidad química múltiple. Como digo, los primeros síntomas los percibimos hacia los 10-12 años, y nuestra hipótesis actual sobre el origen de todo ello, lógicamente es una hipótesis que no podemos demostrar, pero es cierto que dos años antes de los primeros síntomas, a mi hijo le fueron suministradas unas dosis, dosis semanales de gamma inmonoglobulina. En su momento esto se le prescribió para mejorar cierta facilidad que tenía para contraer problemas de alginas, y luego hemos sabido que este producto, como muchas vacunas, contiene un conservante, que es el timerosal, que contiene mercurio. Nos hemos encontrado con el problema añadido de que la administración, como ocurre en todos los casos, no reconoce su afectación. Oficialmente, desde el punto de vista médico, nuestro hijo tiene un grado 3 de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y sensibilidad química múltiple, pero desde el punto de vista de la administración, en concreto del centro de evaluación de discapacidades dependiente de acción social y ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, oficialmente, la valoración es por un trastorno depresivo recurrente. Esto, por supuesto, con todos los informes médicos que determinan y que certifican lo que él está padeciendo, y con informes psicológicos y psiquiátricos que dejan muy claro que no tiene ningún tipo de trastorno psicológico ni afectivo. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra crimen como una violación grave de la ley moral. Desde mi punto de vista y desde el de muchas personas, aplicar un diagnóstico sin ningún tipo de argumentación, sin ningún tipo de razonamiento, un diagnóstico simplemente como se me ha dicho a mí, porque en los baremos de valoración no figuran estas patologías y hay que poner otra cosa, para mí esto es simple y llanamente un crimen. Entonces, mi lucha en estos últimos años se ha centrado en esta cuestión. Yo no estoy dispuesto, ni como psicólogo clínico, ni como padre, ni como contribuyente, a tolerar que a mi hijo se le cuelgue una etiqueta diagnóstica de un trastorno que no padece ni ha padecido nunca. Y desde el ministerio están por el reconocimiento de la enfermedad. Entonces, lo que han acordado es crear un documento científico de consenso médico para incluir esta enfermedad en el CIE de enfermedades reconocidas en España. Todo esto falta unos meses. Hacia el final se hará participar también a las asociaciones, en el documento final. Y bueno, estamos esperanzados y deseamos que todos los profesionales de la salud y los investigadores y políticos se sumen a algo que beneficia tanto a los enfermos como la salud pública en general es un paso adelante como sociedad civilizada, racional y humanista. Hay mucha gente en el mundo investigando el tema y que aunque en este momento no está todavía reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que hay bastantes esperanzas de que en el próximo año lo pueda reconocer como una enfermedad, como ha reconocido al final otras síndromes como el de fatiga crónica. Hemos tenido ocasión de investigar una bibliografía mundial, la que se ha publicado, porque se ha creado un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad Español con expertos de toda España, que hemos recogido unos 173 trabajos que en este momento estamos analizando de investigadores que han trabajado la hipersensibilidad química. Yo estoy en el grupo de etiopatogenia, pero hemos buscado también tratamientos, calidad de vida, formas de diagnóstico mejor y esperamos hacia otoño de este año 2010 tener un documento que pueda ser analizado por otros especialistas también para que podamos llegar a un consenso de cómo tendríamos que atender a estas personas. El sistema actual da por supuesto que las sustancias químicas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero esta presunción de inocencia ha dañado los ecosistemas y ahora está enfermando ya a las personas. En 1962, el libro de Raquel Carson, Primavera Silenciosa, dio el primer aviso de que ciertos productos químicos artificiales estaban contaminando prácticamente a todos los seres vivos. Y en 1996 se publicó Nuestro Futuro Robado, donde se exponen por primera vez las pruebas de que las consecuencias de esta invasión tóxica está trastornando el desarrollo sexual y la reproducción, no sólo de los animales, sino también de los seres humanos. Estos tres investigadores demuestran que unas sustancias químicas a las que llaman disruptores endocrinos se comportan como hormonas cuando entran en nuestro organismo. Los califican de estafadores químicos, ya que suplantan a las hormonas naturales, que son los mensajeros químicos que se mueven por la red de comunicaciones del cuerpo y, por lo tanto, sabotean y crean desinformación, poniendo en peligro de extinción especies enteras, incluida la humana. Bajo el paraguas de las enfermedades ambientales, van situándose y posicionándose enfermedades que han ido emergiendo durante las últimas décadas y que, hasta ahora, habían sido calificadas de inexplicables. Hay un bioquímico, no es médico, es bioquímico, es catedrático de la Universidad de Washington y catedrático de bioquímica. Se llama Martin Paul, el doctor Martin Paul, y lleva haciendo bastante tiempo una investigación muy a fondo de todas estas enfermedades. Ha escrito un libro que se llama Explicando las enfermedades inexplicables. Y en todas ellas, que son todas provocadas por lo mismo, él habla de siete grupos de tóxicos, que es lo que te contaba antes, ¿no?, que alteran una serie de receptores y producen estas reacciones en cadena y este daño. Él habla de enfermedades como, y mete dentro del mismo grupo, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, sensibilidad química múltiple, estrés postraumático, Alzheimer, Parkinson, autismo, enfermedades autoinmunes, todas las agrupa en las cuales dice que la mayoría de ellas tienen una causa común, que son los tóxicos que hay en el ambiente y que utilizamos de forma cotidiana. Entonces, yo he pasado por, digamos, todas las fases de las enfermedades ambientales que yo conozco. Primero la fatiga, luego las contracturas de la fibromialgia, todo diagnosticado, luego la sensibilidad química múltiple y lo último que ha sido ya en aparecerme hace dos años o tres, no, hace más, hace cuatro años o tres, la electrosensibilidad. En este caso, en la hipersensibilidad química, existen muchas otras variables que tenemos que ver. Hay grupos, hay personas que les afecta al mismo tiempo la hipersensibilidad química, el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, pero hay personas que solo tienen hipersensibilidad química y otras que solo tienen hipersensibilidad química y fibromialgia. Son lo que llamamos los COP, que son los compuestos orgánicos persistentes que quedan en nuestro organismo, que muchos de ellos son pesticidas, de los que inhalamos un día cuando pasas por algún sitio y en un jardín han fumigado y que aparentemente son inocuos y no ofensivos y no nos hacen nada. Esas sustancias entran en nuestro organismo, se quedan y se depositan tanto en la grasa como en el tejido muscular, como en el tejido óseo, en el tejido nervioso y quedan ahí y tardan durante muchísimo tiempo en ser eliminados. Entonces, producen lo que nosotros llamamos el ensuciamiento celular. Las células, 60 trillones de células, que está más o menos, nuestro organismo está compuesto de 60 trillones de células, pues cada una de esas células se va ensuciando. Se va ensuciando y por lo tanto va perdiendo su capacidad de respirar, va perdiendo su capacidad de generar ATP, que es la energía necesaria para que todas nuestras funciones se vayan produciendo y entonces llega un momento en el que cuando todas esas células una a una se van ensuciando, todo nuestro organismo está sucio, todas nuestras funciones empiezan cada vez a funcionar peor y llega un momento en el que ya aparece la lesión orgánica. Pero la lesión orgánica ya muchas veces irreversible es el proceso final. Es cuando muchas veces hay gente que dice y le diagnosticaron un cáncer de un día para otro. Para que el cáncer se haya manifestado ya orgánicamente ya sea algo irreversible, ha habido mucho tiempo en el que ha habido unos cambios en las células, metaplasias, plasias diferentes, transformaciones en las células. Cuando yo llegué a Tarragona empecé a empeorar y no sabía qué y ahora atando cabos ya sabemos por qué. Porque Tarragona es un punto negro en toda España de contaminación química. Nosotros vivíamos a 15 kilómetros de la petroquímica de Barcelona, de Tarragona, perdón, a 30 kilómetros de la central nuclear de Asco, a 40 kilómetros de la central nuclear de Vandellos y a 16 kilómetros de todas las industrias químicas que podáis encontrar en Tarragona. De todas. Yo tenía que estar en la mayor parte de mi vida con la máscara antigás y antiquímicos porque no podía ni respirar. Siempre había fugas, siempre. Y yo lo notaba, a kilómetros de distancia. Imagínense los que están viviendo cerca de esas industrias. Cuidado que esto es más serio de lo que parece. Que nos están envenenando con los alimentos, nos están envenenando con la polución en el medio ambiente y nos están achicharrando con las electromagnéticas. Los afectados por estas patologías necesitan y buscan zonas blancas, ya sean interiores o exteriores. Son lugares libres de cualquier tipo de tóxico y de contaminación electromagnética. Hay una lista de unos 500 lugares en el mundo libres de fragancias y que sepamos, la Fundación Alborada es el único lugar en España. Nosotros estamos ya añadidos en la lista de aquellos 500 lugares que te digo en el mundo, que libres de fragancias, pero yo creo que en España no hay sitios. Nosotros hemos estado buscando, hemos incluso pensado la posibilidad de ayudar a restaurar pequeños pueblos, pequeños núcleos, donde podamos... Pero realmente, claro, se necesita mucho dinero, se necesita mucha ayuda, mucho apoyo y realmente no tenemos, porque hay muy poca gente que le interese realmente lo que nos está pasando. Hay muy poca gente que prefiere seguir con la venda y que prefieren, bueno, pues seguir un poquito pensando que en el fondo somos un grupo de personas débiles y que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que les tocará vivir así, pues como a otros les ha tocado tener otra enfermedad, pero no se dan cuenta de que estos tóxicos dañan a todo el mundo de una manera u otra, a todo el mundo. Yo, por ejemplo, cuando estuve en mi caso en Estados Unidos, había una población al lado de Dallas, en Santa Fe, había una población de más de 9.000 personas con sensibilidad química múltiple. Es un lugar muy limpio, bastante alto, con lo cual el aire es muy limpio y había más de 9.000 personas viviendo allí que habían ido emigrando de diferentes lugares del mundo después de haberse gastado su dinero por intentar cambiar de su casa, todo cambiarse de piso, comer comida ecológica, que por supuesto siempre encarece más. Es decir, es una enfermedad durísima y que nos van dejando cada vez más rechazados en lugares y no se nos escucha y, bueno, pues es una realidad que creo que es importante que se conozca. La dificultad de encontrar lugares limpios para nosotros se hace muy evidente, ya no solo en la imposibilidad de ir a un supermercado, de comprar o de hacer gestiones como hace cualquier persona normal. Voy a poner el ejemplo que, teniendo mucha inflamación pulmonar, porque estaban aquí aplicando productos, puedo ir a la montaña, aquí a 20 kilómetros, en los bosques de pinos, etc. Entonces, intentando allí respirar bien, recuperar mi inflamación, porque realmente cuando estoy con aire limpio es lo más claro que me ayuda a mejorar, pues de una forma imprevista apareció un helicóptero sacando chorros de algo extraño y mi marido me dice, están fumigando y, bueno, estuvieron allí un cuarto de hora, pasando el helicóptero y con un olor intensísimo a gasóleo y utilizando una insecticida para la procesionaria del pino. O sea, que fue peor el remedio que la enfermedad. Que están utilizando como excipiente un producto, que es el gasóleo, que es también neurotóxico, volátil, y que rocía, además de los árboles, las setas que va la gente a recoger y a vender, y los huertos de las familias que hay allí. En febrero del 2010 hubo una sentencia histórica en este sentido. En Detroit, Estados Unidos, una empleada municipal, Susan McBride, interpuso una demanda federal alegando que el perfume de un compañero de trabajo le había causado una enfermedad ambiental. El resultado ha sido una indemnización de 100.000 dólares y la colocación de avisos en el boletín y los edificios municipales de Detroit, rogando a los empleados que eviten el uso de productos perfumados como las colonias, lociones, desodorantes, cremas, maquillajes, ambientadores, productos de limpieza, etc. Hay una cosa que es muy importante que todo el mundo debe tener en cuenta cuando utiliza un producto. Todos los productos que se utilicen, tanto en el pelo como en la piel, deberíamos de podernoslos comer. Esa es una norma. Y si no es así, cualquiera de esos productos normalmente te puede dañar. El bicarbonato, a veces pequeñas, nosotros por ejemplo, la mayoría de las veces lavamos, el ir simplemente en la lavadora, en el tambor de la lavadora, al ritmo, si ponemos la ropa, y una cucharada, lo que equivale a una cucharada sopera, por ejemplo, de bicarbonato. Y con eso, además, el bicarbonato es antiséptico, no solamente limpia, sino que además puede quitar hasta algunos tipos de virus o de bacterias o que pueda haber contaminados en la ropa. O sea, ¿estás diciendo que una cucharada de bicarbonato sustituye a todo el jabón y suavizantes que ponemos en la ropa? Sí. Vamos a ver. Hay una cosa muy clara. La limpieza no lo hacen los químicos. Los químicos no limpian. La limpieza es un tema físico. Es por fricción, es ionización de las moléculas, pero no es realmente. Entonces los detergentes, la mayoría de ellos, incluso para que hagan espuma, les añaden agentes espumantes que son como aceitosos, que no solamente a veces no limpian, sino que a veces generan en la ropa, son muy agresivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con ese tipo de detergentes, la mayoría de las veces lo que generamos es, al agredir a la ropa, que la ropa se quede áspera. Entonces, efectivamente, necesitamos suavizante. El suavizante es algo muy peligroso porque tiene ocho productos, algunos más, pero sobre todo ocho productos analizados en la mayoría de los suavizantes que se utilizan en el mercado. Los que son la mayoría de ellos neurotóxicos, algunos de ellos pertenecen a algunos de los ingredientes a la de cena sucio, que están prohibidas incluso en algunos países. Y te puedo hablar, por ejemplo, del Alcanfor, te puedo hablar del Cloroform. La mayoría te dicen que, por favor, que esos productos no deben de estar en contacto con la piel ni inhalarse. Y esos están metidos en unos suavizantes que se utilizan para lavar la ropa, para lavar las sábanas, que se ponen los bebés y que estamos permanentemente a las 24 horas del día, día y noche, porque normalmente también están en la cama, utilizando y inhalándolos. No vas a tener necesidad de utilizar suavizante. Yo llevo utilizando muchísimo tiempo este tipo de jabones y nada más que yo suelo lavar nada más que con limón o con bicarbonato y mi ropa está suavísima. Es decir, no necesitas nada. Imagínate lo que además abarataría y la cantidad de productos que yo me acuerdo anteriormente. En mi casa abrías un armario y me encontraba montones, no voy a decir marcas porque me da igual, todas más o menos, son casi iguales. En la fregona pues lo mismo, os ponemos un chorrito de limón, tenemos incluso a veces por la casa repartidos limones porque además absorben muchísimo el olor y también quita el olor de las sustancias, de las planancias de la ropa, neutraliza muchísimo. Es una cosa tan sencilla, tan rápida, tan cómoda, tan económica como esa. Nos estamos acomodando a algo que nos está matando, que nos está cada vez agrediendo más. Entonces yo creo que también es la hora de despertar, despertar a la conciencia, despertar que estamos dormidos. Es decir, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Qué nos están poniendo? Y realmente no tienen tanto poder porque los que tenemos de verdad los poderes somos nosotros, uno a uno. Si nosotros dejamos de consumir esos productos, grandes empresas han caído. Efectivamente ahora mismo somos pequeñas mosquitas, pequeñas hormiguitas ante grandes industrias. Pero si despertamos a la conciencia que es de lo que se trata y creo que es el momento en el que ahora estamos así y desde luego la sensibilidad química múltiple es un toque de atención tan grande que todas las personas que lo tienen dicen, Dios mío, ojalá hubiera dado cuenta antes, ojalá hubiera despertado. Y nadie sabe cuándo puede ser la gota que ha colmado el vaso y en ese momento se le puede desencadenar una sensibilidad química, una fibromialgia o cualquier otra enfermedad que está relacionada con todo esto. Entonces creo que es muy importante el que, cuidado, cuidado con la comodidad. Mientras cada día que pasa se patentan nuevos tóxicos a añadir a la ya larga lista, los medios de comunicación y los organismos sanitarios miran hacia otro lado. No se nos alerta de los peligros a los que estamos expuestos para que podamos actuar en consecuencia. Son demasiadas las resistencias que hay en contra de que esto no salga y es preferible dejarlos a un lado y considerar que esto es algo, como os decía al principio, de un grupo de gente débil que, por desgracia, este grupo de gente débil cada vez está creciendo más, puesto que las últimas cifras que nos mandan del boletín oficial americano que trata a todas estas enfermedades ambientales es que 48 millones de americanos, que supone el 15% de la población, no es que estén exactamente diagnosticados de sensibilidad química múltiple, pero sí tienen reacciones extremas a estas sustancias, multitud, infinidades de reacciones, y entonces ya estamos hablando del 15% de la población. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo hay tantas enfermedades emergentes raras? Tantas enfermedades que probablemente tienen la misma causa común una intoxicación y una contaminación ambiental. Sabemos que hay ya unas, en algunas poblaciones, y con un cuestionario especial, que se llama Quesi, pues oscilan en series que he estudiado entre un 6 y un 12% de la población. Empresas grandes, multinacionales, que trabajan con la industria química, saben ya, y hasta los médicos, saben todos que allí hay un índice alto de procesos de intoxicaciones que se manifiestan con muchos de estos síntomas, y a veces otro cáncer, la incidencia de cánceres y otras enfermedades también son elevadas. Pero hay algo muy importante que es una ocultación de dar claridad a esta situación. Claro, por un lado, ¿la connivencia de quién? Quizás es de todos. Los más interesados son las empresas que tienen sus beneficios. Aquí hay una colaboración probable de todos. Los médicos que lo dan por sentado, los enfermos, que es gente sencilla, muchos que no tienen ni idea, y los que lo saben, pues quizás no tienen los roles o los puestos más peligrosos. Los que más están dando la cara son los propios afectados. En muchos casos, prisioneros en sus propias casas y utilizando la plataforma de Internet. Batallan día a día para que su enfermedad se conozca y se reconozca. Es el caso, por ejemplo, de María José Moya, que vive sola y prisionera en su piso de Madrid, intentando subsistir económicamente mes a mes y encargándose de su blog. Eva Caballé, economista barcelonesa de 37 años, tampoco puede salir casi nunca de su casa. Desde su entierro, ha escrito el libro Desaparecida, una vida rota por la sensibilidad química múltiple. Yo pedí, después de pedir, por supuesto, una entrevista con la directora del centro de evaluación, y no haberse me concedido, pedí una entrevista con la consellera. Esto hace dos años. Después de esperar un año, durante el cual no se me dijo ni que sí ni que no, yo decidí tener la entrevista con la consellera, y entonces puse en marcha lo que entonces llamé la carta abierta multimedia, que no es más que una entrevista con la consellera sin la consellera. Entonces, a través de seis vídeos, yo me dirigí a la consellera, diciéndole todo aquello que quería decirle. Bien, la consellera me consta que lo ha visto, me consta que lo han visto todas las personas que están a su alrededor, de hecho, en la consellería me consta que soy una persona conocida, y en este momento los vídeos, pues, bueno, ya está alrededor, creo, de las 15.000 lecturas. Bien, esto no es que sirva para mucho, pero sirve para conseguir que alguien me haya escuchado. Otra cosa es que me hagan caso, pero de momento me han escuchado. Si no me llegan a conceder esta beca, yo en este momento no estaría viva. Y si no llego a venir a la Fundación, en este momento no estaría aquí hablando y contando mi testimonio. Aún habiendo personas que en las grandes alturas, en las grandes esferas, sabiendo que, y diciéndole a mi marido, sabemos que tenéis razón, pero no podemos hacer nada. Sí pueden hacer mucho, porque si dejaran que esto saliera en los medios de comunicación, llegaría a todo el mundo. Y si todo el mundo lo supiera, dejarían de utilizar los productos que nos están matando. Para mí no hay excusas. O sea, el seguir una inercia, sabiendo que toda esta sutilidad de personas enfermas, de medio ambiente, de especies que desaparecen, de ecosistemas, de alergias, o sea, ya si cuando nos toca a la especie humana no nos movemos, o sea, ¿qué más ha de pasar? La alerta está dada ya hace bastantes años. Nos interesamos. Si nosotros fuera cuestión de tomarnos unas cuatro medicinas y que un laboratorio y tal, ya habría habido dinero para investigación, ya nos habían ayudado, ya nos habían montado, pero realmente no solamente no hay nadie que le interese, sino que le interesa que nosotros no salgamos a la luz. Porque claro, estamos denunciando algo tremendo que está ocurriendo. Desde luego, lo que me gustaría que hubiera cambiado un día, y espero contribuir a que cambie, sería que mi hijo y cualquier enfermo y enferma de estas patologías no sea maltratado. Es decir, no solamente se le niegue su afectación, sino que además no sea maltratado. Por supuesto, este es el primer paso. El luchar por la dignidad de las personas es el primero. A partir de aquí podemos construir diagnósticos, podemos hablar de causas, podemos avanzar. Pero si de momento la reacción es negar estas enfermedades, tenemos que pensar que la negación es el más primitivo de todos los mecanismos de defensa del ser humano. Y nos estamos encontrando con negación pura y dura. Estos enfermos nos están avisando con sus propios cuerpos, con su propio sufrimiento, que el camino que llevamos no es el más adecuado, que la sociedad del bienestar en la que vivimos inmersos no parece llevar a buen puerto. Cuando realmente lo que creo que somos, como nos llaman los centinelas de la vida, que estamos dando la señal de alarma de lo que está pasando, de lo que va a ocurrir, de lo que lleva la naturaleza durante mucho tiempo, diciendo, se mueren cientos de especies, son cientos, creo que me quedo corta, de especies diarias, donde la naturaleza está cambiando, la naturaleza está gritando, que es lo que está ocurriendo, y ahora ya somos la naturaleza humana, los propios seres humanos los que estamos delatando, y estamos demostrando y mostrando la causa-efecto de lo que están provocando estos tóxicos. Mi marido me dijo, tú no te das cuenta, pero tú eres como los pajarillos centinela, que nos estás avisando y nos estás alejando de lo que está dañando a la humanidad. Y a partir de ahí fue una conciencia tan profunda de decir, Maricarmen, esto no es solo una enfermedad orgánica, esto es una enfermedad del alma también, es como sanar el alma y decir, la humanidad tiene que despertar, tiene que despertar y darse cuenta que todo esto es un engaño, y que todo esto es un ir hacia atrás, porque toda la tecnología y todo lo que tenemos delante no es nada, no es. Entonces me doy cuenta de que esto estamos avisando a que despierte la humanidad, de que se dé cuenta que esto es una señal mucho más importante que solo la sensibilidad química múltiple. Lo que nos está ocurriendo es una señal de alarma, y yo siento que es una misión de muchas personas cada vez más, aunque sea durísimo decirlo así, para que realmente despertemos al mundo absurdo que hemos creado de tanta cantidad de tóxicos. Para mí curación es, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, es decir, yo he estado muy enferma, pero hoy día trabajo, estoy estupendamente bien, mis capacidades físicas, intelectuales, anímicas, están estupendas, el único tema es que efectivamente vivo en un lugar libre, en un entorno libre de tóxicos. Lo que tenemos que hacer es precisamente mantener y ayudar a que las personas que incluso vayan conociendo esto sean ellos los que poco a poco vayan cambiando su entorno y de alguna forma sanarnos, no a nosotros sino también a la Tierra, al mundo, a la naturaleza, a este planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.